Vamos a hablar sobre la sexualidad en los adultos mayores. Para ello nos acompaña Hernando Restrepo Payán, él es médico sexólogo. Bienvenido Hernán a mi parque de tu casa y yo de una voy a soltar la mía porque me causa mucha curiosidad mi pregunta. ¿Qué es un médico sexólogo Hernán? Bueno, muy buenos días para todos. Un médico sexólogo es un médico que está especializado en la parte científica de la sexualidad. Entonces cuando hablamos de sexología clínica decimos que es el estudio científico de la sexualidad. Para ir donde un médico sexólogo no es necesario estar enfermo. Simplemente las personas que tengan inquietudes, dudas, que sufran, que tengan alguna preocupación por algún tema sexual de cualquier índole, de sí mismo, de su familia, de los hijos, puede simplemente consultar el médico sexólogo. Nos dedicamos rápidamente a tratar las disfunciones sexuales. Lo más frecuente, la falta de sexo sexual, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, entre muchas otras cosas. Muy bien Hernán, entonces yo, Hernando, yo me voy al tema principal que hoy, pues realmente quisimos invitarte para conversar de esto y es qué pasa con la sexualidad y las personas mayores, el adulto mayor, qué pasa con ellos, porque uno de alguna forma escucha muchos comentarios que dice, no, es que uno ya llega a una cierta edad que, no, no, mija, eso ya no. Entonces, ¿por qué? Si es verdad eso, si pasa así, si tiene que pasar así, o podemos de alguna forma entender que podemos consultar a un médico y que nos apoye con esto. Sí, Manuela, me parece súper interesante este espacio, sobre todo porque la educación que podamos brindar a través de él ayuda a derrumbar muchos de los mitos que hay al respecto. Entonces, usualmente a las personas mayores las jubilamos del trabajo y por ahí derechos sexualmente, lo cual es un error y es basado en mitos que hay respecto a la forma como se asume la sexualidad de nuestra cultura, donde decimos, lo sexual funciona mientras se puedan tener hijos, o sea, como quien dice, termina la vida reproductiva y también terminó la vida sexual. Un mito y una creencia que es falsa, porque somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, la idea es que las personas, adultos mayores, pueden seguir disfrutando, como cualquier otra persona, de su vida sexual. Muy probablemente habrá cambios, es cierto, habrá cambios en la vida sexual, pero eso no significa que no se disfrute de una manera plena. Muy bien, las personas adultas siempre van a tener sus órganos en perfecto funcionamiento o empiezan, según la edad, a presentarse algunas disfunciones, tanto en hombres como en mujeres. Claro, eso es parte de lo que es importante comprender y es que, como cualquier función del organismo, la función sexual también cambia, y cambia en la medida en que cumplimos años. Algo que, un mensaje que quiero dejar aquí hoy y es, tener más de 60 años no es sinónimo de disfuncionalidad. Es decir, y la creencia es, ah, doctor, como yo ya tengo 60, entonces yo, o en este momento tengo 50, estoy aprovechando lo más que pueda, porque ya los 60 uno dice que no funciona. Totalmente falso. ¿Qué sucede? Que probablemente en la medida en que cumplimos años, pues van apareciendo algunas enfermedades, pues que nos acompañan en esa edad, y esas enfermedades son las que pueden influir en que las personas, sus genitales o su respuesta sexual no sea la misma. Sin embargo, hay muchísimos adultos mayores, sanos, ¿sí? O que incluso tienen sus enfermedades concomitantes, pero que están tratadas, se toman sus medicamentos, siguen las recomendaciones médicas, y pueden tener una vida sexualmente muy satisfactoria. Hernando, eso en cuanto a los órganos. Sí. Pero cuando hablamos de la líbido, eso se puede perder, o antes también se puede incrementar. Ya. Es muy probable que en el caso de los hombres, por ejemplo, podamos experimentar algunas variaciones en términos del deseo sexual, que pueda bajar, o que incluso se influya en las erecciones. Y una de las causas que hay que determinar es la baja en los niveles de testosterona. Sí. Y eso es muy importante, porque a veces por el hecho del miedo a consultar, entonces los hombres o nuestros abuelos o nuestros papás se quedan con el problema, no consultan, y eso los afecta mucho desde el punto de vista emocional. En el caso de las mujeres... Sí, esa era mi siguiente pregunta. Están hablados mucho de los hombres, yo también quiero saber de mis mujeres, porque es que definitivamente todas vamos para allá. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? En el caso de las mujeres, encontramos como diversos patrones. Hay mujeres que llegan a los 40, 50 años, y probablemente noten una disminución del deseo, incluso más allá. Y eso tiene que ver también con los cambios hormonales, de la menopausa a la perimenopausa. De ahí que es importante que eso tiene solución, o sea, que hay terapias de reemplazo hormonal que pueden suplir esa parte. Y también puede ocurrir que algunas mujeres, después de los 40, ya con la experiencia que les ha dado la vida, que ya no tienen, digamos, dificultad, o por lo menos su proyecto reproductivo ya se terminó, pueden llegar a disfrutar mucho más de su sexualidad y por tanto ver incrementado un poco su deseo. Porque una mujer ya de más de 40 ya sabe qué quiere, para qué va a una relación sexual, ¿cierto? Entonces, digamos que esa madurez que se va logrando con los años, con la experiencia de la vida, pues también ayuda a disfrutar mucho de una sexualidad. Tengo otra pregunta. ¿Por qué se pierde el deseo sexual? Porque hay muchas, hasta mujeres desde temprana edad, empiezan con esa disminución. O sea, ¿qué pasa? No sé si es químicamente, emocional, que uno ve que no se habla con tanta regularidad del tema. Ajá. Manuela, a ver, el tema del deseo sexual es un tema complejo, pero fascinante. Primero, porque habría que preguntar qué es un deseo normal y si tener bajo deseo sexual es anormal. Ok. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, mencionan, doctor, yo desde siempre, desde muy adolescente, a mí no me dan ganas, pero pues no tengo problema. ¿Dónde empezó el problema? Cuando empecé a tener pareja. O sea, cuando la diferencia en la frecuencia sexual de él y de ella, pues era distinta. Entonces, la pregunta es, cuando tú estabas soltera, sin pareja, ¿eras normal y te juntaste en pareja? O sea, que ya eres una mujer anormal, patológica. Ok. Sí, entonces creo que es un interrogante y sigue siendo un debate en sexología porque hay una creencia muy arraigada y es el hecho de que asumimos culturalmente que el deseo sexual de los hombres es el normal. Es que las mujeres tienen que hacer absolutamente hasta lo imposible para lograr equilibrar o alcanzarnos en ese deseo. Un hombre nunca va a consulta, por lo menos a la mía no han ido, a decir, doctor, vea, estoy acosando mucho a mi mujer todos los días, entonces vengo a que me pague unas pastas para que me baje las ganas. No. No, siempre va a decir, ella es la que se tiene que subir, o sea, nunca pensamos que el deseo nuestro, así sea muy alto, pueda ser anormal. Entonces, como aclarar un poquito de eso, de que no necesariamente tener un deseo sexual bajo implica patología o anormalidad. ¿Qué es lo que lleva a dificultades con la pareja? La diferencia en la frecuencia. El que la tiene alta tampoco es una normal, como tampoco la que la tiene baja. Simplemente aquí esto implica que habrá que hacer acuerdos. Y tampoco será anormal que, como se dice que a los hombres les da más deseo que a las mujeres, el hombre que no tenga tanto deseo tampoco es anormal. Eso. Porque también se va para el otro lado, ¿o qué? Sí, exactamente. Usted está muy pensativo con ese tema. No, estoy pensando, estoy pensando en lo siguiente y es como esas recomendaciones para que los adultos disfruten de esa sexualidad sana. Es que estaba pensando yo, todavía valdrá el Kamasutra, por así decirlo. Pues, habrá que tener ya más cuidado con ciertos juegos, posiciones y cosas. Pero, ¿qué recomendaciones para que los adultos mayores puedan disfrutar de una sexualidad sana? Mire, yo pienso que esto es un proceso porque parte de lo que se ha visto y se ha demostrado es que esa inhibición que tienen los adultos mayores en su sexualidad está muy marcada por la parte social que nosotros como adultos todavía no mayores o como adolescentes sancionamos en los adultos mayores. Entonces, asumimos que nuestros abuelos o nuestros papás ya no tienen sexo y que si de alguna manera percibimos que puede estar pasando, eso nos sorprende, nos da náuseas, nos da fastidio, no queremos escuchar nada de eso. Entonces, creo que hay un tema cultural que hay que seguir trabajando y es que los adultos sexuales tienen sexualidad como cualquier ser humano, tienen derecho a ella a vivir sus encuentros sexuales. ¿Eso qué implica? Que como usualmente los adultos mayores viven con alguien más, entonces, que se permita el espacio para que ellos también tengan su intimidad. ¿Cierto? Que no sea por la abuelita, como ya no tiene nada, entonces, venga, durmamos aquí todos y todos amontonados con los nietos y todo el mundo aquí, entonces, que ellos también puedan tener su privacidad y si están en pareja, pues, con mayor razón todavía. Segundo, que así, socialmente haya esa sanción o esa segregación, tal vez, si se puede decir, por el hecho de vivir una sexualidad en la adultez mayor, entiendan que hay derecho a ello. Tercero, ante cualquier síntoma, sea de baja del deseo sexual, sea de problemas con la erección, que se consulte, porque la mayoría de las veces, por no decir casi todas, los problemas sexuales tienen solución y es posible tratarlos, es posible que se vuelva a tener una vida sexual satisfactoria y, obviamente, el tratamiento y el control de las enfermedades que puedan estar apareciendo, si es diabetes, si es hipertensión, si es, bueno, artritis, y, bueno, cualquier enfermedad que sea, que sea tratada. ¿Qué me parece importante aquí en esto también? Que no solo las enfermedades pueden generar a veces disfunciones en los adultos mayores o en la gente joven también, sino los tratamientos. Los medicamentos. Exacto, el tipo de medicamentos que se tomen y eso se puede corregir. No siempre como médicos caemos en cuenta de, es decir, puedo corregir la hipertensión o la diabetes, pero de pronto no caemos en cuenta de que eso puede afectar la función eréctil o el deseo sexual. Y eso tiene solución si trabajamos, digamos, de manera integral o si el mismo paciente dice, doctor, me está afectando la erección o la señora dice, el deseo mío está afectado o me duele cuando tengo relaciones sexuales, todo eso se puede resolver. ¿En qué momento deberían de consultar? Cuando haya cualquier situación que genere preocupación, molestia, dolor o insatisfacción, la que sea. A veces la gente dice, yo vengo aquí, pero esto es como una bobada. No, pues si me genera preocupación, no es tan bobada. Entonces, que no nos dé pena consultar los médicos sexólogos y los que trabajamos en salud mental y en salud sexual. Estamos es para ayudar a las personas, no para juzgarlas. Los problemas sexuales son muchísimo más frecuentes de lo que uno se imagina. Lo que pasa es que las personas no hablamos de eso. Entonces, uno se imagina que todos los seres humanos tienen una vida sexual satisfactoria muy plena y no necesariamente es así. Hay problemas sexuales, no es a los únicos a los que les sucede y tienen solución afortunadamente. ¿Verdad? No cree que todo es color de rosa, que todo es perfecto. Y además porque uno muchas veces se queda calladito con la situación. Así es. Con el dolor, con el sentimiento de me está pasando esto y ¿cómo es la edad? Entonces, ya que no. Para eso hay que consultar y para eso también brindamos esos espacios para que ustedes sepan que no están solos y que hay un médico, pues hoy estamos conociendo eso, médico sexólogo, precisamente para que ustedes puedan consultar. Si quisiéramos saber más del tema, si quisiéramos consultar, si aquella persona en este momento dice sí, tengo que alzar la mano, tengo que ir donde el médico sexólogo, ¿cuáles serían las redes sociales y también alguna línea de teléfono? Bueno, Manuela, doy mi dato de Instagram, arroba médico sexólogo. Sí. Ahí encuentran toda la información, los teléfonos, un teléfono que sería el WhatsApp, donde se pueden comunicar 30611-3221, 30611-3221 y en Instagram, arroba médico sexólogo. Creo que con eso es suficiente para contactarnos. Muy bien, Hernando, muchísimas gracias por compartir con nosotros y un último mensaje, una conclusión así, algo cortico, así sustancioso que tú le dices a tus pacientes y que hoy le podamos decir a nuestros televidentes. Somos seres sexuados todo el tiempo y tenemos derecho a disfrutar de nuestra sexualidad de manera satisfactoria hasta que nos muramos.